Agradable es ver en el escenario a un artista tan cómodo en su piel. Gracias por ver el video. 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 Bravo Facundo, extraordinario. Vamos a ver qué dice la paleta. A la cuenta de tres, dos, uno, paletazo. 9, 11, 10. Bravo, vamos con 11. Bravo. Felicito que le escribió a Kevin. Abrele. Abrele.